Gente, no soy impostor porque no tengo las cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer tareas ¡Ay, Dios mío! Ok, lo malo es que no me sé todavía las ubicaciones de las tareas y todo eso Entonces está complicado el hecho de hacer las mismas A ver, por acá tengo alguna tarea No... Es que no encuentro, no me sé bien el mapa Algún momento ya me voy a saber el mapa y ahí voy a poder ir tranquilamente ¿Ya murieron dos personas? Porque me están inspecteando dos personas Bueno, vamos a ignorar el hecho de que... ¡Ay, Maximito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maxito, Maxito! ¡El Maxito viene hacia mí! 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 Tengo el botón acá, eh Si se acerca mucho lo aprieto ¡Se va, se va! ¡Bien, bien! Ok Maxito no sospecho de él hasta ahora O gente, no sé ¿Por qué tenía pico? A ver, una cosa O sea, yo iba a bastón y le vi que tenía un pico Pero no se era pico Es que eso, eso Julián tenía un martillo Pero... O sea, un martillo O un pico Pero no sé si se puede quedar un pico cuando sospecho Es un bote ¿Es un bote? ¿Pero quién se está viendo? No, no, no Es un bote ¿Máximo? ¿Máximo? Máximo, ¿a quién estás invitando, Máximo? No tenía... No tenía razón de por... ¿Por qué yo? Es M No, no Amigo, para, para Escúchame, te lo prometo No tiene razón de por qué votar a Julián Y dijo Voy a votar a Julián Es él, es él, es él ¿Por qué? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, chabón? ¿Es impostor? ¿Es impostor? ¿Cómo lo sabía? No, 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 no es ¿No es? Amigo, les juro, les juro que yo no sé Chau, chau, chau Silenciense, silenciense Silenciense Chau Amigo Pero, ¿por qué va tan decidido entonces? O sea, ¿por qué dice tan así a la ligera? Es él O sea, parece re sospechoso Gente, no sé dónde están las tareas Algo Ok Ok, ok ¿Acá está acá él? ¿Por qué siempre que él estaba quieto? Ahí está Ahí está Esta es la tarea Ay, no Ok ¿Hicimos una tarea? No, no, no No, 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 no Hay alguien Hay alguien Hay alguien ¿Quién es? ¿Quién es el que me está haciendo, gente? ¿Quién es el que me está haciendo? Ok Tengo una tarea allá abajo yo Tenemos 21 de 42 tareas ¿Cómo bajo, gente? ¿Sabe alguien? ¿Cómo bajo de acá? Por acá Ok, por acá se baja Ahí tengo la tarea yo Es acá, es acá, es acá Oye, ¿hacemos la tarea? Ahí está Otra tarea hecha, ¿no? Creo yo Escuché a alguien Sí Otra, otra tarea completada Hay otra allá arriba Vamos a realizar esa también 24 de 42 El Ahora vamos a interpretar Oh, y hay que Son un montón Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Amigo, me está haciendo Me está haciendo reservado Me está haciendo reservado No, 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 no Es este Es este Es este Es este Es este Es este Por favor, ayuda Por favor, ayuda Por favor, ayuda Por favor, ayuda Ese chabón Este Es este Hay que ir con gente Hay que ir con gente ya Hay que ir con gente ya El señor Este me quiere El señor Este me quiere matar El señor Gente, gente, gente Ya sé quién es Ya sé quién es Ya sé quién es Cristian, Cristian No, dejen hablar Que reportó Ok Estaba corriendo Y de la nada Vi que estaba ahí Sí, me pusiste muy nervioso Es que te seguí Porque yo te vi Que vos estabas haciendo Muchas misiones Cristian, Cristian Me estaba poniendo Muy nervioso Estaba haciendo muchas misiones Y por eso te seguí Parecía monofóbico Ok ¿Cuál es tu duda? ¿Qué viste? Nada Yo nomás estaba corriendo Por el casino Y cuando vine Estaba muerto Y bueno Por eso te seguí ¿Qué querés que lo haya matado? Porque yo estaba bailando La verdad ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Maxito? Max y Pilián No sé No vi a nadie Nomás vi el cuerpo A ver Yo No desconfío de nadie Yo voy a esquipear Porque no sé Yo voy a esquipear Sí, esquipeemos Pero yo solo sospecho De Cristian Y nada más Porque me seguía Todos Chau, chau Chau Chau, silencio El fantasma de Maxi Me dijo que todos somos Un insulto Ay, me está haciendo de vuelta No Deje Es el señor este Es el señor este Déjeme en paz 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 No me paras Gente, ni bien pueda Le juro que voy a ir Y votarlo Me No sé si es él o no Pero es muy sospechoso Es muy sospechoso El señor este No me dejes ir Déjeme en paz Déjeme en paz Tiene algo contra mí Tiene algo contra mí No me para el seguir Por favor Déjeme No, 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 no No, no, no Déjeme Déjeme Por favor Déjeme 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 Ojo Ok Es Maxito, es Maxito No puede ser, es Maxito Es Maxito, es Maxito, es Maxito Ok, gente, ni bien se termine El costo, tenemos que ir a Acabe de matar enfrente de mí El bobo, gente, ¿dónde se ¿Dónde se toca? ¿Dónde se toca? ¿Dónde se toca? Necesito ir a Reportar eso, por favor, necesito ir a Reportar, por favor, por acá arriba Allá está, allá está Antes de que encuentre aquel, antes de que Encuentre aquel Es Maxito, es Maxito, es Maxito Es Maxito, es Maxito No, 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 no Escuchame, escuchame, escuchame Escuchame, escuchame, por favor, escucha No, 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 Maxito, sos un asqueroso Literalmente, viste cuando Viste que El costo este Tu mejor amigo me estaba siguiendo por todos los lados Y yo no paraba de sospechar de él Cuestión que estaba corriendo por todo el mapa Y cuando estaba corriendo Se activa el costo este El costo este de que nubla la vista Ajá Bueno, se activa el costo ese El tipo me seguía Todavía Me fui Me encuentro a Maxito No, 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 te estaba siguiendo Me encuentro a Maxito Estaba yendo enfrente por una tarea No, no, yo no hablo de vos Yo hablo de él que murió Yo creo que sí, yo creo que M. sí tiene razón Y cuando me encuentro a Maxito Por favor, no Dije, uh, menos mal Porque ahora Porque ahora Maxito va a poder ver Si este me mata Entonces Me voy Y veo Escucho un golpe Y muere alguien Automáticamente Es Me acabas de votar Cael Cael, no puede ser que seas tan tonto No puede ser que seas tan tonto No, la acabas de regalar La acabas de Cael no está jugando en serio Te lo prometo Que no está jugando en serio No, para mí Un aplauso para Cael Esto es tonto No, no, no Cael